México salió en traje de baño luciendo impecable, me gustó su pasarela, su puesta en escena. Siento que este año este país tiene un excelente representante por la corona del Miss Supranational, una de las latinas que a mí me parecen maravillosas y que lo está haciendo increíble en esta chica. Aquí en traje de baño se vio maravillosa, me encantó todo lo que hizo, realmente se lució hoy. Siento que sube y sube en la competencia México. En traje de gala no me gustó mucho, no me gustó el vestido como tal. Ella es bellísima y lo supo lucir, pero realmente es un vestido que ya hemos visto, un vestido bastante como repetitivo. Pero siento que México realmente es una chica muy competitiva y que la vamos a ver dentro de ese cuadro final de ella. Depende realmente si se lleva esa corona del Miss Supranational 2023. Por eso quiero que ustedes acá en los comentarios me den su opinión, me digan cómo vieron a México en esta preliminar. ¿Será que esta candidata logra llevarse esa corona o estar muy cerca de ella? Los leo acá en los comentarios.